¡A pulso, hijo! ¡A pulso, eh! ¡Tiradito a todo el mundo! ¡Todos por igual! ¡Valiente! ¡A este! ¿Ahí está también? ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno, atento a lo que usted mace! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡A izquierda! ¡A poco a poco! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, para alto ustedes! ¡A palo, chámenos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! 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 y aguantando al fardo bueno, venga de frente poco a poco Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Gracias!